La partida con la velocidad extreme de TV Cable, Monopatín en el último lugar, Seductor y Kadir salen a comandar, enseguida punto suspensivo a dos cuerpos y medio, Mi Platino es cuarto, queda a cinco cuerpos, Noblesh por fuera, Monopatín pisando el cuarto lugar, en el último lugar, Constanza, faltan 700 para la meta, Seductor adelante con un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar viene por dentro Kadir en el tercer puesto, punto suspensivo, cuarto Monopatín por fuera, luego está Noblesh a cinco cuerpos y acercándose Mi Platino por dentro en el último lugar, lejos, Constanza, se aprestan a girar la última curva por fuera, punto suspensivo por dentro, Seductor, Kadir quedó tercero a tres cuerpos, faltan 300 para la meta, Seductor sigue peleando, punto suspensivo al centro y por fuera Kadir con fuerza, faltan 200 para la meta, Kadir está medio cuerpo, punto suspensivo por fuera Kadir, faltan 100, Kadir por fuera, por dentro, punto suspensivo, Kadir, punto suspensivo a cabeza, Kadir adelante, Kadir una cabeza, Kadir primero, luego punto suspensivo, enseguida Seductor, Noblesh, Constanza Mi Platino en el último lugar, Monopatín, y así llegaron.